Música Van a ser las 2 de la tarde, tiempo para conocer los recomendados de arte y cultura de nuestro departamento, bienvenidos Que los colombianos son unos berracos para las estadísticas, pero unas bestias para el inglés Vuelven a Medellín las mejores imitaciones con Luz Amparo Álvarez y su más reciente espectáculo, Semejante Show Música Hago 80 personajes de la vida nacional, la política, la farándula, cantantes nacionales, internacionales Entonces estoy invitando a todas las familias antioqueñas a que nos acompañen en el Teatro Prado, del Águila Descalza Un montaje lleno de tecnología, luces, video y mucho humor, en donde la humorista interpreta a nuevos personajes de la escena nacional Música Ustedes ya saben que los espero, los que vieron que Dios nos ampare, no se pueden perder semejante show Porque este viene con más personajes, recargado, con la llanerita que es camarita María, hija de alma y alma llanera Ahí, allá los espero, en el Teatro Prado, del Águila Descalza Tenemos boletas para nuestros televidentes, participe diligenciando el formulario que aparece en nuestras redes sociales Búsquenos como Hora 13 Noticias Música Artistas y galerías nacionales e internacionales presentarán lo mejor del arte alternativo y contemporáneo en Artmed a partir de mañana Diálogos entre el arte moderno y el arte contemporáneo, entre maestros y nuevas generaciones Tenemos además un área de experiencia donde va a haber talleres para la gente, para los chicos también, para los padres Para que aprendan de la gráfica, de lo que significa el arte gráfico Un espacio cultural y académico que reúne en un mismo escenario las artes plásticas y visuales de la región Se va a realizar del 24, que es nuestro día inaugural, al 27 de agosto en el pabellón blanco de Plaza Mayor Los esperamos entre las 11 y las 8 de la noche, que es hasta la hora de ingreso de públicos Para que disfrutemos de toda esta propuesta El Coro Tonos Humano realizará este jueves 24 de agosto a las 8 de la noche un espectacular concierto Junto a la Orquesta Sinfónica Eafit, bajo la dirección de la maestra Cecilia Espinosa La obra que presentarán será Vísperas de la Beata Virgen de Claudio Monteverdi Una de las obras más bellas de la polifonía italiana, que se realiza como el sueño cumplido de la maestra Espinosa Antes de partir a un año sabático, donde realizará estudios y perfeccionamiento en su carrera musical Buen viento y buen amar para la maestra Terra Santa nos trae una propuesta musical innovadora Con la que quieren resaltar la tradición y belleza de la música autóctona colombiana Pero con otros instrumentos Cambiamos la tambora por la batería La guitarra acústica por la guitarra eléctrica para dar un poco más de fusiones modernas En vez del tipler le incorporamos el piano Y en vez de la bandola, la melodía principal es interpretada por el violín Su nuevo trabajo musical está inspirado en la música colombiana y tiene una fusión muy especial Estaremos el próximo 25 de agosto en un encuentro de cafeteros En un festival de cafés, haciendo nuestro lanzamiento de música colombiana Y lanzando también un nuevo café colombiano Los invito a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como arroba Terra Santa Y también en facebook.com es la Terra Santa Pueden visitar nuestra página web www.terrasanta.com Y enamorarse de nuestro trabajo Ya saben nuestra cita diaria de lunes a viernes a la hora 13, la hora de las noticias Nuestro encuentro con el arte, la cultura, el entretenimiento y la gastronomía Los esperen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!